La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que ahora se puede acceder a una jubilación parcial y continuar trabajando o volver a trabajar con una jornada laboral reducida. Los trabajadores jubilados de las actividades de industria y comercio o rural o doméstico, dependiente de un solo empleador, pueden acceder a este nuevo régimen jubilatorio. Para ello es necesario contar con la conformidad del empleador. Conoce más en info.com.wik barra jubilación parcial. Importa que lo sepas. INPO, centro de información oficial.